Respuestas de la ciencia. ¿Quiénes son más seguros al volante, los hombres o las mujeres? Los estudios apuntan pequeñas diferencias en la forma de conducir de unos y otras, y plantean dos hipótesis. Una, que los hombres están desproporcionadamente representados en los accidentes. Dos, que las mujeres son más seguras. En España, desde 1996, apenas ha variado la proporción de hombres y mujeres víctimas mortales. Alrededor del 75% son hombres. Las medidas impulsadas por la Unión Europea han reducido el número de víctimas, pero la proporción permanece. Los hombres cometen más infracciones y más graves. Tienen más accidentes con atestado y con víctimas mortales o graves. Pierden más puntos y son más agresivos al volante. Carmen Jiménez Fernández, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED. Radio 5. Radio 5.